Tenemos en Comunicación Telefónica a quién, Claudio, a Osvaldo Laporte. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenas noches. ¿Cómo te va, Pato? ¿Cómo estás? Un placer tenerte acá en Deja Fluir, ni hablar. Igualmente, igualmente. Te estaba sacando un poquito el cuero, viste, te preguntaba cómo eras como director, si eras exigente. Llegué tarde, llegué tarde. No, 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 no. ¡No, no, no! Bueno, puede pasar, puede pasar. Pero no, confío, confío plenamente en mis chiquilinas. Son dos divinas, yo voy a verla ahora, porque ya me enganché en serio, como mina me enganché, obviamente, porque aquí tengo más de 40. Bueno, yo te lo dejo de verdad, y sé que realmente lo vas a pasar muy bien, porque dejando de lado los intereses personales, y lo digo con humildad, pero con mucha alegría, con mucho orgullo, es un espectáculo brillante, que me han podido regalar estas cuatro actrices, bueno, cinco, porque era también mi hija acompañando con sus primeros pasos, pero en realidad el peso dramático lo tienen estas cuatro actrices, dos de ellas están ahí contigo, Mariela y Caro, y que me han permitido poder plasmar y volar con mis licencias, con mis locuras, porque de no haber sido por ellas, de verdad, yo no podría haber tenido este espectáculo. Son quienes están ahí, Mariela y Caro, son dos actrices nuevas que se han incorporado. Caro ya no, Caro ya está. Pero Caro está desde cuando arrancamos, y es así a los cuatro personajes. Pero bueno, ¿qué es lo que quiero rescatar de ellas? Es la humildad y la oportunidad que me han brindado de poder acompañar y sacar lo mejor de cada una de ellas, ¿no? Que eso a veces no se logra, y entonces tampoco tiene buen resultado un espectáculo, si no hay entrega y comunión de los actores con el director. Así que en lo personal estoy feliz y quería decirlo públicamente. Mi amor, un placer. Estaba pensando, esto que decías del Grupo Humano, y me estaban contando que esto es una cooperativa, que fue una iniciativa, ahí va, eh. Sori Osvaldo, de Viviana. Porque detrás de un gran hombre hay una gran mujer, olvidate. Pero no estremos en intimidad. Vos tenés que decir que sí, tonto. Bueno, el tema de que se conocen fuera de, digamos, de las tablas, del escenario, es súper importante el grupo humano. O sea, hay una amistad. Sí. Por eso yo hago hincapié en un texto de Jean Vilar que habla de la fidelidad que tiene que tener el actor con el espectáculo, con el teatro, ¿no? Y aquí, cuando digo también que es difícil que es pelear contra los molinos de vientos, hablo justamente de esa fidelidad que dice Jean Vilar. Y es esta cosa que hemos logrado con estas cuatro actrices, y después quienes están detrás del escenario, que son los chicos que me acompañan en la técnica, porque así todo es un espectáculo complejo técnicamente hablando. Es un espectáculo que está acompañado con muchas imágenes, mucha proyección, muchos efectos sonoros, y obviamente la música, ¿no? Y entonces... Vestuario. Es un vestuario, es un relojito, debe ser un reloj. Más allá que cuando vayas, lo vas a poder apreciar, el protagonista también de estas cuatro historias, de estas cuatro mujeres, es el tiempo. Y lo plasmé desde un reloj que funciona, que es pena, que está todo el tiempo, todo el tiempo que dura el espectáculo, el reloj va marcando la hora, y se escucha tic-tac, 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 todo el tiempo. Y eso también a la gente le moviliza, ¿no? Porque es el tiempo, el tiempo en la vida, la vida de cualquier individuo de este planeta, ¿no? De la Tierra. Tal cual. Y en este caso, de estas cuatro mujeres que se encuentran con la excusa del cumpleaños de una de ellas, pero bueno, todo lo que sucede entre cuatro mujeres, que yo siempre digo lo mismo, no es lo mismo un piquete latinoamericano hecho por hombres que hecho por mujeres. Totalmente de acuerdo, porque poderosas que somos, ¿se dieron cuenta, chicas? Es más, no sé qué estamos haciendo hablando con Osvaldo, pero no importa. Nada, Osvaldo, no te quiero sacar más tiempo, voy a seguir hablando con las mujeres acá. Me parece genial, me parece genial. Puedo ir a verte al teatro, vamos a hacer algún lío después, seguramente tenemos varios micrófonos acá. Ahora te comprometo al aire, Osvaldo, ¿eh? Para que vengas acá conmigo. Dale, dale, va a ser un placer. Va a ser un placer y yo también permítime invitar a todos tus oyentes de tu programa y de la radio a que de verdad vayan a ver las novias de Travolta. Estamos los viernes y sábados 21 horas y los domingos 20 horas. Es un muy buen espectáculo, que lo van a pasar bien. Y que además tiene ingredientes atípicos, que es la posibilidad de picotear un poco lo que las chicas, los personajes, degustan arriba del escenario, que es sus, tomar un poquito de champagne. Y hay unas tortas también, ¿no? Hay unas tortas. Sí, sí. Que ahora me van a contar. Quiero el champagne, ¿eh? ¿Cómo? Quiero champagne. ¡Obvio! ¡Obvio! Yo mismo te voy a servir. Dale, dale, hecho. Bueno, permítime mandarlos un beso a las chicas. Lo que vos quieras. Mar y Ecaro, gracias por acompañar y apoyar el espectáculo. Es un trabajo en comunión de todos y me hace muy feliz tenerlas conmigo. Yo mucho también de ustedes. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Te mandamos un beso enorme. Osvaldo, gracias por la comunicación. Un placer, de verdad. Y mandale un beso a la gran mujer, a Viviana, obviamente. Gracias. Te mando un abrazo. Gracias. Chao, chao.